Hola, bueno A ver, primer episodio del podcast Esto iba a llegar En algún momento esto se iba a cumplir Que yo me abría un podcast Para enseñaros todo lo que tejo, todo lo que me compro Y todo lo que hago O sea que Me hace mucha ilusión porque además yo los veo Entonces bueno, pues al final he pensado Checa, lánzate, a ver qué pasa Pues nada Como es el primero, pues nada, espero Hacerlo más o menos bien Que me entendáis todo y todo Yo soy Ilenia Y bueno, me encontraréis en redes sociales En Instagram y en Ravelry como Ilenia Knits ¿Vale? Entonces bueno, esto no es un tutorial Ni te voy a enseñar a tejer Ni nada yo, te voy a enseñar lo que he tejido Con qué lo he tejido Y lo que estoy tejiendo y lo que me gustaría tejer ¿Vale? Entonces bueno, voy a empezar Por los proyectos que he terminado Si oís algún ruido Como esas patillas por ahí Es mi perro ¿Vale? Que está vigilando Entonces bueno Vale, pues empezamos con proyectos acabados O terminados Llamadle como queráis Bueno, lo primero que os voy a enseñar Es el mar de invierno Cardi ¿Vale? Es lo último que ha diseñado Gina ¿Vale? Mirad qué bonita es Es una chaqueta Que lleva una cremallera Que esto me parece súper original Bueno, está construida con manga wrangler ¿Vale? Separas las mangas Haces el cuerpo Y vas haciendo el dibujo hasta abajo ¿Vale? Después bueno Tejes Vas tejiendo, tejiendo Teje otras mangas Es una manga abullonada ¿Vale? Con este puño muy chulo Y bueno Al final luego le coses la cremallera Que va hasta arriba Y es Yo me lo he puesto Y es como una segunda piel O sea Es alucinante Esta tejida con nausica De hilaturas LM Lleva merino y bambú Ahora mismo no recuerdo la cantidad Que lleva de exacta de cada cosa Pero bueno Es cierto que El bambú le da una caída Entonces no No Es necesario bloquearla Digamos En exceso O sea Humedecerla No sé qué No Nosotras lo que hicimos Que nos explicó Gina Cómo hacerlo Nosotras bloqueamos La zona donde iba la cremallera Y la zona del dibujo ¿Vale? Con un spray Lo estiramos un poquito Para que cogiera la forma El dibujo Pero No necesita más Porque si le haces mucho bloqueo Cede mucho Y luego tiene mucha caída ¿Veis que ya de por sí Tiene caída? Pues bueno La verdad es que me lo pongo Un montón Es Muy cómoda de llevar ¿Vale? Te lo puedes poner Con cualquier cosa de abajo Con un vestido Con un paquero Con una camisa Lo que quieras Queda súper guay A mí me ha encantado De hecho me parece que Ahora Inma de Apuntico Labores Me parece que se llama así No sé si lo estoy diciendo bien Ha sacado un kit Para que os lo dejáis Y ahora mismo Creo que está en oferta Pero bueno Mirad qué chulo Me encanta La verdad es que Queda muy bonita Puesta y todo Me encanta De hecho De hecho en Instagram Tenéis unas fotos De De cómo queda puesta Y en Ravelry Pues tenéis todos los datos Toda la información De De todo lo que he gastado De material Y todo ¿Vale? Lo siguiente que he terminado Es Esta Maravilla Tan chula Que es la capa Claire ¿Vale? Este patrón Sale En el último libro De De Sowing Box ¿Vale? Yo compré El kit Bueno no el kit Ahora os lo explico Pero bueno Os la voy a enseñar También me la estoy poniendo mucho Estos días Desde que la terminé Que bueno La terminé el domingo Me la he estado poniendo Prácticamente A diario Queda muy cómoda Mirad por detrás Vale Construcción Bien Se hacen Dos partes Se unen Se hace el cuello Y se cosen Los botones ¿Vale? Esta tejida Con Veggie Wool Petite ¿Vale? De Casasol Esto es lo que me ha sobrado Del cono De 500 gramos ¿Vale? Que vienen 1000 metros Con un cono Se hacen todas las tallas Yo me hice la talla M ¿Vale? Yo la quería Un poco más ancha Para que Si me ponía jerseys gorditos Pues que no me molestase Sabéis Que no fuese ahí Ahogándome Entonces bueno Es la talla perfecta Me queda súper bien Me puedo poner lo que quiera Que no me molesta Encima de un jersey gordito De lo que sea Un vestido Una camisa Queda muy bien Y para mí lo guay Es que como Lleva así La apertura Digamos ¿No? Que tú te la pones así Te puedes mover ¿Vale? No vas así Que no te puedas mover Sino que yo por ejemplo Me pongo el bolso cruzado Por debajo Y la capa encima Entonces no me molesta Para nada La verdad es que Súper guay Lo he hecho con Ganchillo del número 5 Porque bueno Ya pide aguja del 5 y medio Ganchillo del número 5 y medio Lo que pasa Es que bueno La original está tejida Con Veggie Gould original ¿Vale? Entonces yo La hice con Veggie Gould petite ¿Vale? A mí me ha quedado perfecta La muestra de tensión Me dio Todo Perfecto Bien Entonces bueno La verdad es que Es un material Que me ha sorprendido mucho Me ha gustado Probablemente Repita con este material No pesa No pesa O sea Para llevar Casi un kilo No es nada pesada Al revés Es calentita Mírate el dibujo que lleva No sé si lo podéis ver ahí bien ¿Vale? Y aquí atrás Lleva como Unos puntos puffs Que yo ahora mismo Los tengo chafados De tanto ponérmela O sea De apoyarme Pues se me ha chafado Pero Mirad Y el cuello Pues nada Está hecho Así Que aquí lleva Un pequeño elástico Muy bonita La verdad es que Es muy resultona Muy cómoda Y me ha encantado Sí Muy chula Este es otro De los proyectos Terminados Otro proyecto Terminado Es el camino Vinny De Lola Crochets ¿Vale? Que bueno Me apunté Al test Y no sabía Si ni me iba a coger De nada Como me iba a Ibiza Pues digo Bueno yo me apunto Y si cuando vuelvo a Valencia Pues me ha cogido Pues lo hago Y punto Pero Cuando llegué a Ibiza Me di cuenta De que me había Escogido ¿No? Entonces Me hizo mucha ilusión Porque nunca le había hecho Un test para ella La verdad es que Fue muy guay ¿Qué pasó? Que no tenía ningún hilo Ni Ibiza ¿Qué hice? Irme a casa de mi tía Yo me fui a casa de mi tía Y le dije Tita que tengo que Hacer un test Tengo que hacer un gorro A ganchillo Y voy a Rebuscar entre tus lanas Y me dijo Claro que sí Y bueno Nada Busqué unas lanas Que tenía por ahí La verdad es que Ahora mismo No me acuerdo del nombre Porque Tuve que dejar allí Los ovillos Porque yo no llevaba maleta Entonces llevé una mochila Y no me cabía Todo lo que me quería llevar No me cabía Entonces dejé allí El resto de los ovillos Y le preguntaré a ella Que ¿Cómo se llama la lana? Para poder dejarosla Pero bueno Es un tuit Si no recuerdo mal Creo que era 100% acrílico No estoy segura Todo esto Os lo dejaré por escrito Cuando sepa bien El material exacto El nombre quiero decir Porque los gramos Y todo lo tengo apuntado Entonces bueno Lo hice con Ganchillo del 5 Ella pide Ganchillo del 6 Y bueno A mi la muestra de tensión Bueno Me salió con el ganchillo del 5 Lo hice a doble hebra Y Y bien La verdad es que Tiene una construcción Muy divertida Más como Recuperando partes ¿Vale? Se teje en plano Y Y luego lo coses Con una costura Que te enseña Y queda perfecto Encima Es súper cómodo Súper calentito Me lo voy a poner Así queda puesto Tenéis fotos En el insta Está súper guay Me encanta Me encanta Este es otro proyecto Acabado Otro proyecto Que me hice Fue otro gorro Súper calentito Bueno Este me lo tejí Este es Sin patrón ¿Vale? Se teje de abajo Hacia arriba Lo tejí con Croma de Valeria Lanas Con un ovillo Me sobraron No sé si fueron 20 gramos Ahora no lo recuerdo bien Porque ya lo hice Hace días Días de días Del mes pasado Me parece Y ahora mismo No me acuerdo Pero eso Os dejaré toda la info Para que lo veáis Pues ya está De abajo Hacia arriba Punto derecho y revés Derecho y revés O sea Punto elástico Y el pompón Que le cosí Me vino En una lana box Del año pasado Y Muy bien Creo que queda súper guay Bueno De hecho también Me lo pongo bastante Este me queda así ¿Vale? Bastante flojito Que era lo que quería Es muy calentito también Bueno Y si lo quiero Más puesto Pues le hago el pliegue Que ahora mismo Así Ahora mismo Pues no me veo muy bueno Pero bueno Así quedaría También es súper calentito Y me encanta Pero Yo lo llevo más así Que es como me gusta Y estos Serían Los proyectos Acabados Y ahora vamos Con los Proyectos En progreso ¿Vale? Voy a empezar Esto lo voy a poner aquí Para que no moleste Os voy a enseñar Primero de todo El nostalgia Bueno Súper bonito Es un color Es un color Precioso Bueno Tal y como se ve Porque además Me entra mucha luz Este rosa Palo Bonísimo Me tiene enamorado Bueno Este diseño Es de Laura De Mimosa Café Y ya sacó Y ya sacó Los kits El año pasado Me parece que fue Si no recuerdo mal Sacó un kit Y yo lo compré Que incluía El material Y el patrón ¿Vale? Se teje con Ulisse De Dereron Natura O igual Estoy metiendo la pata Sí No Dereron Natura Con Ulisse ¿Vale? Es 100% lana La verdad es que Aunque parece un tacto Rústico Para nada A mí me gusta mucho Es mucho más suave De lo que pensaba Y bueno Os explico Seguro que ese diseño Ya lo conocéis Lo habéis tejido Segurísimo Pero bueno Se teje de arriba Hacia abajo En un canesú circular Se separan mangas Se hace el cuerpo Y luego se hacen las mangas ¿Vale? Antes de separar mangas Laura te recomienda Que bloquees el canesú Para que coja bien La forma ¿Vale? Y la verdad Es que Queda muy chulo Muy bonito Lleva unas vueltas cortas En la espalda Que ahí se ve ¿Vale? De manera que te queda Súper bien acoplado Y bueno Me faltan las mangas Porque bueno Lo estoy tejiendo Con una amiga Entonces bueno Estoy esperando Que ella acabe El largo de su cuerpo Para tejer las mangas Porque bueno Yo tejo las mangas A la vez No se me da bien El tema de las minis Pues no se me da bien A mí no me queda bien La tensión Bueno no lo sé Como que no me llevo Muy bien con ellas Pero no pasa nada Porque yo lo hago Con el Magic Loop Las hago a la vez Y de esta manera También para mí Siempre hablo Desde mi experiencia ¿Vale? Me quedan de la misma tensión O sea me quedan Iguales Perfectas Mismas vueltas Misma tensión Todo completo Y las dejo a la vez En Magic Loop En cable de 80 O de 100 Depende Entonces bueno Para mí Es más cómodo así Porque si no Ya me ha pasado Que una vez teji una manga Y luego tejí la otra Y una me quedó muy grande La otra más estrecha Ancha Para mí fue Bueno que tuve que deshacer las mangas Y volver a tejerlas Entonces para De esta manera Bueno pues Al tejerlas a la vez Quedan iguales Y súper bonitas Entonces bueno Los cabos están sueltos Porque evidentemente No he escondido nada Súper bonito Yo cogí Bueno son cuatro ovillos Lo voy a hacer de manga larga Y yo creo que va a quedar muy guay Muy bonito Me encanta Y la lana Pues es esta Os la enseño bien cerca Vale Este es el color Súper bonito Para agujas Son 50 gramos 185 metros Para agujas De 3, 3 y medio Yo creo que lo estoy tejiendo Con un 4 el jersey Vale Muy bien Me gusta mucho Probablemente La vuelva a utilizar Esta lana Muy probablemente Otra cosa Que me estoy Tejiendo Que creo que Seguro que también Los conocéis O los habéis visto ¿Os suena esta polsa? Sí Los nostalgia También compré el kit Mira Cuando hago estas cosas Me doy cuenta De que Donde se ponga un kit Que se quite lo demás Para mí los kits Son súper cómodos Para mí Luego también compro A lo loco ¿Sabes? Pero Cuando hay un kit A mí como que Me hacen los ojos Brilli brilli ¿Sabes? Se hago chiribitas Entonces bueno Son los nostalgia socks ¿Vale? A juego con el jersey Como es otra lana Que es la Raumagarn ¿Vale? Pues este es mi color base Y al ser otra lana Claro Tiene que ser otro contraste Porque no había No había el rosa Si hubiera habido el rosa Pues hubiera utilizado El color de contraste Pero Cogí este lila Súper bonito Que de hecho Laura Cuando hizo los kits Hizo una mínima deja De los gramos necesarios Para Para hacer estas flores O sea Me parece ideal De manera que no te sobra Más lana ¿Sabes? Que no teníamos que comprar Un ovillo entero Entonces bueno Hizo Metió La lana necesaria Esta bolsita preciosa Y esto Esto que no No sé si lo vais a poder ver Pero veis que Refleja la luz Súper guay Esto es para ponerlo En nuestra ventana Pero yo todavía No he decidido Dónde ponerla ¿Veis que bonito? Que colores hace Entonces todavía estoy pensando En que lado de la habitación Voy a ponerlo Entonces bueno Bien Patrón Me está encantando La verdad es que Creo que tiene una construcción Muy curiosa Empezando por la caña ¿Vale? El elástico Ya no es el típico elástico Del uno por uno Olvídate No es ese O sea es un elástico Súper bonito Muy curioso Que nos quiero desvelar mucho Para no Para que os llevéis Alguna sorpresa Pero bueno Es un elástico Muy chulo Que se dobla hacia adentro Eso sí os lo voy a decir Y bueno Se hacen las flores Se hace un talón de solapa El patrón está explicado Para hacerlo con agujas minis Cortas Ella las teje Con las de Ito Pero ellos que A mí como no se me dan bien Ya os lo he dicho Pues Lo estoy haciendo con Magi Club Que también Si controláis un poco Es muy fácil ¿Sabes? Más o menos calculan Hacia donde ya tiene El marcador Y bueno El talón de solapa Luego recogí los puntos Es un talón también Que me ha parecido muy curioso Me ha gustado mucho Lleva un gasset aquí ¿Veis? Y bueno Y ya Todo lo largo Hasta que llegue a la puntera A pesar de que me gusta Hacerlos los dos a la vez Esta vez estoy haciendo Los de uno en uno Pero bueno Yo he descubierto Que para mí Que me quede la misma tensión En el otro calcetín En cuanto acabo uno Monto el otro Aunque no haga Mucho Una vez que lo monto Es como que Ya tengo cogida la tensión Entonces Me quedan iguales Las mismas vueltas Y todo esto Lo estoy siguiendo Al pie de la letra Porque si no luego Pues es uno más largo Uno más corto En fin Pero bueno Me está quedando bien Me está encantando Y bueno Lo meto aquí Y ahí voy con mi Ovillito Y mi calcetín Súper mono No os he enseñado Esta es Bueno si os la he enseñado Pero no os he explicado Esta es la lana ¿Vale? Y son En 100 Es 100% lana Y son En 50 gramos 175 metros ¿Vale? Para agujas del 2,5 3,5 Ella en el patrón Pide agujas del 3 Pero yo estoy Haciéndolo con el 2,25 Porque tejo muy flojo Y Y Mi tensión Me dio así La muestra de tensión Entonces Perfecto Súper bonitos Vale Otro proyecto en progreso Que este Seguro que también lo conocéis Y si no lo conocéis Lo vais a conocer Estoy tejiendo Espera que se me va a ir el marcador El Blackthorn Sweater De Wish Bone Yarn Creo que lo he dicho bien Vale Es un patrón De un jersey En Colorwork Me parece precioso De la vida ¿Vale? Os voy a explicar Las lanas que estoy utilizando Y ahora os explico La construcción Del patrón ¿Vale? Estoy utilizando Felted Tweet De Rowan Este es mi color principal Y este es mi color De contraste Súper bonitos Tal y como se ven ahí Es como son Las pintitas azules Van en ambos ovillos Es que hacen una combinación perfecta Vale Son En 50 gramos 175 metros Me parece Sí En 50 gramos 175 metros ¿Vale? 50% lana 25% alpaca Y 25% viscosa Es una maravilla Esta lana Ha sido Bueno Esta marca la he descubierto Hace relativamente poco Unos meses Entonces me ha encantado La verdad Que es muy Muy suave Y el Tweet Que no había tejido nunca Con Tweet Me parece monísimo Como queda El efecto queda Espera esto Lo voy a meter aquí El efecto que da el Tweet Me parece Pero chica Una monada Entonces bueno Este jersey Es de arriba hacia abajo ¿Vale? Es top down Lleva unas vueltas cortas Es un cadenso en circular Y una vez que terminas Digamos Todo el gráfico De Del dibujo Y unas vueltas más O lo que Ahora no me acuerdo Creo que son unas vueltas más Separas mangas Haces el cuerpo Y Y listo Bueno y luego las mangas Pero Súper bonito Las mangas también llevan Como se dice Colorwork O sea Es prácticamente Todo el jersey de colorwork Y Me encantó O sea Creo que para mí también Es un poco un reto Y haber conseguido La tensión Ojo Porque cuando una teje Colorwork Como que tiende A tensar ¿Sabes? Entonces Me estoy haciendo La talla 1 Porque lleva muchísima holgura Me parece que son La talla 1 De contorno de pecho Es un 108 De contorno Entonces Es bastante ancho Para mí Que tengo un 85 De contorno Entonces bueno Mirad que bonito Creo que Bueno También sale de mi gama cromática De rosas y azules Y crudos Me ha encantado Creo que he elegido bien Los colores Y ya os digo Que yo no suelo tejer Estos colores Me gusta mucho No sé si lo habéis probado Pero os la recomiendo Muchísimo De hecho El libro de Lucía De Louis Mou Niten Está tejido Con toda la gama De Rogue One Y desde luego Yo he hecho ya Algún proyecto de Niten Y es una Verdadera Maravilla O sea Da igual La calidad que sea Que Es que es A cierto seguro Rogue One De verdad Vale Otro proyecto En proceso O progreso En proceso Es el top Yeye Que también sale En el último libro De ese winbox Vale Que bueno No llevo mucho Apenas llevo esto Vale Pues bueno Es un top down Vale Se teje de arriba Hacia abajo A ganchillo Vale Con agujas del 2,5 Lo estoy haciendo Madre mía Súper finito Esta tejido La estoy tejiendo Con lino flamé De un cabo Vale De casa sol Vale De eso también cogí el kit Ya os digo Que me encantan los kits Entonces bueno Va de arriba hacia abajo Separes mangas Haces el cuerpo Y después Lleva aquí unas flores Vale No sé si lo habéis visto Pero a mí es que me encantó Lleva aquí unas florecitas A ganchillo también Que se tejen Con agujas del 3,5 Y se hacen con Lino flamé De tres cabos Vale Esta es la combinación Que yo escogí Vale Cuando lo vi Me encantó Porque es que además Me lo imaginé Con que me lo iba a poner Y todo Entonces ya lo veréis Cuando lo acabe Me lo ponga Y lo estrene Ya veréis Es una maravilla Pues eso También es más suave De lo que yo pensaba Este lino Me está gustando mucho Cómo se trabaja Cómo queda definido el punto Aunque ahí se ve un poco Porque es punto alto doble Y es que es muy finito Y no pesa nada Es una pasada Entonces bueno Todavía me quedaba Un ratito Por tejer Pero bueno Aquí voy Este No tengo prisa Este lo voy haciendo poco a poco Bueno con ninguno tengo prisa Pero este también lo voy haciendo Poquito a poco Creo que va a quedar muy bonito Y Y Último Proyecto En progreso Es la bufanda ¿Vale? Que esto también es a ganchillo Esta la estoy tejiendo A ganchillo Con ganchillo Del número 5 ¿Vale? Es una bufanda Una Una bufanda enorme Enorme Larguísima De esas que te puedes dar Mil vueltas ¿Vale? ¿Veis? Que es que es enorme No sé si Vale Bueno Aquí la veis Vale Este diseño También es de Lucía De la mercería Big Happy Bueno Os cuento Ganchillo Del número 5 A doble hebra La estoy tejiendo Ahora os enseño el material Y entonces Bueno Se montan las cadenetas Que te pide Que son No sé si eran 300 y pico Cadenetas Y entonces Se trabajan dos vueltas De punto abanico ¿Vale? Y Bueno Va a hacer como un degradado ¿Vale? A ver si consigo Explicároslo bien Mi color base Principal Es este marrón ¿Vale? Entonces Las primeras vueltas A doble hebra Con el color marrón Después metí una más clarita Y quité una oscura Pero la oscura Siempre se mantiene A lo largo de la bufanda ¿Vale? Entonces bueno Primero a los oscuros Luego metí uno más claro Y ahora he metido Uno más claro Que esta es la tercera vuelta Ya Son cuatro vueltas Con cada De cada repetición O sea De cada color Entonces el último Voy a terminar con El blanco ¿Vale? Entonces hace así como Un degradado Muy chulo Que mira Ahí con la luz se ve Queda muy chulo La verdad Y luego Me está gustando mucho Me está gustando mucho el patrón Y el punto Sencillo pero bonito Material con el que lo estoy tejiendo Lo estoy tejiendo con Katia Peques ¿Vale? Que son 50 gramos 230 metros Lo que os decía A doble hebra ¿Vale? Es 100% acrílico Sí A mí me gusta Es muy suave Es muy mullidita Y la verdad es que Da gustor A mí no me pica Entonces bueno Os pondré Todo a la información Y todo eso Abajo En la cajita de información Y todo eso Entonces bueno Este sería El último proyecto Que tengo en progreso A ver Tengo De verano Tengo dos más Pero no los voy a enseñar Porque estamos en invierno Y en invierno Tejo invierno Y en verano Tejo verano Entonces no quiero mezclar Además tampoco Quiero verlos Porque si no Me bloqueo Y se acabó Lo que se daba O sea Se entro ahí En un colapso Y bueno Ahora yo creo que Alguno terminaría En estos días Y bueno Creo que me ha quedado Un podcast un poco cortito La verdad es que Bueno Proyectos futuros Pues sí Tengo alguna cosilla en mente Pero todavía Hasta el 2022 No quiero pensarlo Porque quiero terminar estos Y bueno Hasta aquí puedo leer Nada Espero que hayáis pasado Un buen rato Que os haya gustado Que os haya entretenido Lo dicho Cualquier duda Cualquier cosa Pues nada Me preguntáis Me escribís Lo que queráis Y nada Nos vemos en el próximo Episodio ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo